Lo, 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 lo Quiero pa' Peleta, Quiero pa' Peleta, apan Pa' Frené un Lamborghini y preguntante si te' Afoeta Pa' Frené un Lamborghini y preguntante si tewa' Foeta Pa' Frené un Lamborghini y preguntante si te' Afoeta Pa' Camellas de lunas a lunas y rompeto' la' Discoteca Pa' ponerme to' la vaina y verme como coca dega Te Harto De La Hoya, Los Calderos y Las Chancletas Ahora Quiero pa' Peleta Yo no Pido Mucha, Por lo Menos Die's Cubetas Con la moñi bien repleta Y ahora poneme como rollo de agua fresca Manco una pinta bacana y verme como coca leca Coca leca, coca leca, coca leca Coca leca, coca leca, coca leca Manco una pinta bacana y verme como coca leca Coca leca, coca leca, coca leca Coca leca, poneme de puta madre con dos tablas en la gaveta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Pa' poner mi vieja heavy yo ponerme bien ruleta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Quiero papeleta, papeleta, papeleta Pa' frené con Lamborghini y pregúntate si te afecta Pa' frené con Lamborghini y pregúntate si te afecta Pa' frené con Lamborghini y pregúntate si te afecta Pa' frené con Lamborghini y pregúntate si te afecta Camellas de luni a luni rompe to' la discoteca Discoteca, 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 discoteca Pa' ponerme to' la vaina y verme como coca leca Loco, no te metas que ahora vengo como queca Medio pa' buscarme to' la semana completa Los que se viraron huesos tengo sin maceta Si te cruzas te lo juro por mi Mike que te doy meta Vengo como Pedro por el medio y por la zona Pa' que coronemos vete y trae media malona No le pare a cara, solo trae media culona Vamos a darle a taquetosa pa' que roden como lona Eh, 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 coca leca Eh, 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 coca leca, coca leca Eh, 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 coca leca Mango una pinta bacana y verme como coca leca Eh, 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 coca leca Eh, 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 coca leca, coca leca Eh, 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 coca leca Ponerme de puta madre cuando te hablen la cabota Pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta Pa' ponerme vieja heavy y yo ponerme bien ruleta Pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta Pa' frener en un Lamborghini y preguntarte si te afecta Pa' frener en un Lamborghini y preguntarte si te afecta Fue esta, fue esta, fue esta Pa' frenengo un Lamborghini y preguntarte si chafo esta Fue esta, fue esta, fue esta Camellas de luna, luna y rompe to' la discoteca Licoteca, licoteca, licoteca Pa' ponerme to' la pain y verme como coca deca Do you know about me Que quien soy El cazador de animal Moreno en si voy Rompiendo Con DJ Haas Controlando los controles Fuck Studio Colombia City Guayabolay Que la que hay Que la que hay Cocaleca 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 Van con una pinta bacana y verme como coca deca Cocaleca 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 Pa' ponerme vieja heavy yo ponerme bien ruleta Está bien ahí